¡Ándale, manto, danos trabajo! Es de que te lo juro de adiós que andamos bien apretadas. Sí, sobre todo tú, mi Nacasia. ¡Ángate! ¡Ay! ¿A ti te falta mucho para andar conmigo? ¿Qué me hace falta? Con medio metro. ¡Ándale, costeño! ¿Por qué no quieres darnos chamba? ¡Llévese, llévese su boleta de lantería! ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Premio mayor, premio mayor! ¡10 millones de pesos, 10 millones de pesos! ¡Ándale, Nacaranda! ¡Llévate el huérbano! ¡Ay, manto, no marches! O sea, no podemos ni mantenernos nosotras cuanto y menos un huérfano. Si me lo compras, te puedes llevar una buena lana. ¡Ándale! ¡Ándale, Nacaranda! ¡Cómprale el bolito al Brian! Y era un tío, se sacó el gordo y se lo enseñó a mi tía. Y fueron felices toda la vida. ¡Ándale, llévate el cachito! ¡Ándale! ¡Son 100 pesitos! No. O sea, es de que yo nunca me he ganado nada en ninguna rifa. Te lo juro que tengo tan mala suerte que si me enamoro de un viudo, resucita a su esposa. No, déjame pensarlo. Bueno, sí está bien, Andá. ¿Quién será? Ahí está. Ya bien. ¡Ya pegaron al gordo! ¡Le pegaron al gordo! ¿Quién le pegó? ¿En dónde le pegaron? ¿A qué hora le pegaron? ¿Cuántos eran? ¿Quién es el gordo? ¡Metira! Nosotros no le pegamos a nadie. No me estás entendiendo. ¡Estas! ¡Estas se sacaron la lotería! A ver, ¿estas? ¡Estas tienen su nombre, Brian! ¡Cómo ríos! A ver, explícate bien explicado. Ya, ¿quiénes se sacaron la lotería? ¡Nacaranda! ¡Nacaccia! ¡A ustedes! ¡A ustedes se sacaron la lotería! ¿Traes el cachito? ¿El cachito? ¡Órale, vale, vale! ¡No te lleves así! ¡Hablo de ti! ¡Hablo de otro cachito! ¡Uy, perdón! ¿Qué? ¿El Nacolás no puede tener su cachito? Perdón, boletera, te ofendí. El cachito. ¡Ay, el cachito! Híjole, Manta, este... A ver, Manta, ¿segura que en algún lugar traes el cachito metido? No, ya lo puedo... ¿Qué? Manta, ¿tú te acuerdas a dónde lo tejé? Sí, Manta. Manta, sí me acuerdo. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, sí me acuerdo. Lo que no me acuerdo es en dónde. Mantos, sigan buscando. Por ahí deben de estar. Allí entre San Puelelote, cuando se nos pierde algo, le rezamos a San Grameleño, que lo perdido regrese a su dueño. ¡Tengo que encontrar el cachito! ¡Sale, ¿tú para qué quieres encontrar un cachito? Si conmigo era... ¡Tienes el entero! ¡Ah, tú me reintegro, llegas! ¿Qué? Mira, prima, como dijo el filósofo, cuando pierdes algo, o lo pierdes para siempre, o ya no lo encuentras... ¡Ah! ¡Ya encontré el cachito! ¡Ay, qué bueno! ¡Ese cachito de pizza que perdí hace una semana! ¡Ese que te pasas! ¡Con razón nunca me tocó pizza! Oigan, ¿y el cachito es un papelito así que trae unos numeritos y que dice sorteos de lotería? Sí, sí, man, todo ese mero. Pues no, no lo he encontrado. Es una pregunta bien importantísima, ¿eh? Y me tienes que contestar con la verdad y nada más que la verdad sin importar las inconsecuencias. Sé lo que me vas a preguntar y te voy a contestar con la pura neta. Sí, hija, de chiquita te me caíste de cabeza. ¡Ay, ahora le de lo que se viene uno a enterar! ¡No, pues ahora lo entiendo todo, mancha! ¡No, jefa! ¿No? Quiero que me digas dónde está el saco que dejé aquí en tu casa. ¿Cuál saco? ¿Un saco rojo con unas plumitas y cositas moraditas? ¡Ese! ¡Ese mero, ese! ¡Nacol se lo dio el pingüino! ¡Qué habla! ¡A la madre! ¡Nacol! ¡No seas lucera! ¡No! ¡Que el saco se lo dio a la madre que vino con la ropa! ¿A las carmelitas descalzas? ¡Ese mero! ¡Sí! Ese saco rojo divino con unas plumitas y cositas moraditas ¡Ay, se le veía tan bien al difunto! ¿Difunto? Sí. ¿Cuál, cuál difunto? Jacinto, nuestro jardinero falleció hoy. Como quien dice, le quedó el saco. ¿Ah, o sea, ¿cómo se lo pusieron a un muerto? Sí, pero lo cremamos. ¡Ay! ¡Ah, bueno! Por lo menos no lo incineraron. ¡Ah, Nacasia, que no te aflore! O sea, cremaron, de que le, de que le pusieron cremita para que, así, para que no se asolie. miren, si lo que quieren es el saco, antes de cremarlo, se lo quitamos. ¡Oh! Miren, aquí lo tengo. ¡Ay, sí! ¡Es este! ¡Ay, madrecita, gracias! ¡A ver! Nacasia, ¿sí? ¿No está el billete? ¡Madres, ya nos fregaron! No está. ¡Sacúdenlo, ve! ¡Ay, manta! Estoy bien triste. Es de que nunca había dormido en la calle. Ven el lado positivo, manta. Al menos ya lo debemos, la reta. Entonces, son sí. ¡Sacúdenlo!